Pero quiero hacer Evo Amor, ¿saben por qué? Porque esta canción me pidió a mi madre que la cantara, güey. Entonces va para Lucía Rodríguez con mucho cariño. Es una canción en portugués. No voy a negar sin usted, todo es triste, usted trae felicidad, yo no voy a negar. Yo no voy a negar, usted es mi dulce de miel, mi pedacito de cielo, yo no voy a negar. Usted es mi dulce amada, mi alegría, mi conto de fadas, mi fantasía, paz que yo necesito para sobrevivir. Yo soy su apañado, de alma transparente, un louco alucinado, medio inconsequente, un caso complicado de se entender. Es el amor que me hace con mi cabeza y me deja así. Es el amor que me hace pensar en usted y me hace que me hace pensar en usted, que hace yo entender que la vida es feita para vivir. Es el amor que me hace pensar en usted, que hace yo entender que la vida es nada sin usted. Es el amor que me hace pensar en usted. Gracias por ver el video